¡Suscríbete al canal! Esto es cierto, la perseverancia del hombre por hacer vías, por ejemplo, han superado a la naturaleza, que se las cepillaba, ha atravesado a la naturaleza atravesando montañas y se está cargando el planeta también, ¿vale? Es decir, no podemos decir que el cargarse el planeta es única y exclusivamente el cambio climático que estamos viviendo. ¿Sea culpa de quién? Sea culpa de, en esos tenis cismos yo no voy a entrar. Evidentemente, algo tenemos que ver, sea mucho o sea poco, algo tenemos que ver, pero creo que el enfoque está bastante mal. Por cierto, hace mucho tiempo, hace ya como año y medio por ahí, y hace un año y hace seis meses, yo creo que lo he repetido varias veces, quien crea que van a darle la vuelta al cambio climático es que no se entera de que va a la fiesta, ¿vale? O sea, yo entiendo las buenas intenciones de todo el mundo y que todos ponemos un granito de arena, evidentemente, claro que sí, por supuesto, pero no es una cosa nuestra. O sea, vuelvo a insistir en la ruta, y además insisto porque lo vi el otro día en un programa de televisión que curiosamente se dijo, y me sorprendió mogollón, ¿no? La ruta norte, la ruta del mar del norte, porque controla Rusia, evidentemente, que hace que el viaje en barco desde China a Europa sea la mitad de tiempo. Además, es una ruta que a nosotros nos perjudica bastante económicamente, porque claro, pasar por el canal de Suez, atravesar el Mediterráneo y llegar a puertos como el puerto de Valencia, nos venía bastante bien, pero si la ruta del norte, que lleva como tres años, dos, tres años ya, pudiendo en invierno ser, se pueden pasar los barcos, ¿no? Entonces, es navegable todo el año, yo creo que no van a parar ningún calentamiento, ¿vale? Por mucho que nosotros nos empeñemos y nos empobrezcan y nos jodan, a los países que menos contaminamos, los países que más contaminan, que son precisamente los más beneficiados con ese calentamiento, no lo van a parar. Mirad, Noruega, Noruega ya, los coches son eléctricos, ya no, los coches de combustión ya no se pueden fabricar, ni si no me equivoco ya no se pueden vender tampoco. Tienen los días contados los pocos que queden, pero sin embargo, su petróleo te lo venden. ¿Por qué? Eso es como, joder, es que fumar provoca cáncer, pero te lo venden todos los días. ¿Por qué? Entonces hay cosas que están muy por encima, y bueno, pero bueno, en fin, vamos a concentrarnos en cosas que son más bonitas, como eso. No creo que decía Rockefeller que no hubiese otra cualidad tan esencial para el éxito que la perseverancia, y esto es cierto, ¿no? Siempre decimos, no, el que la sigue, la consigue, al final tal. Y bueno, yo creo que de gente que lo ha conseguido, no solo para él, sino para toda una generación, toda una saga de gente que está ahí, que al final también hay mucha, ¿cómo decirlo?, mucha leyenda urbana, ¿no?, de los controles, los Rockefeller, los Rothschild, los tal, que sí, que también, es evidente. Pero es que se lo han currado también. No, es que es de cuna, ya, sí, evidentemente, los que vinieron después de cuna, pero ¿y el primero? También era de cuna. No me cuadra de todo, ¿eh? No me cuadra. En fin, Bitcoin muere porque es una burbuja. Cada vez que, después de hacer un máximo, empieza a caer, siempre se dice lo mismo. Normalmente, como mínimo, dos grandes caídas en cada ciclo. En el ciclo pasado, por ejemplo, fueron tres, realmente. La principal del ciclo, la de la post-cripto primavera y la del COVID. Que bueno, que ya la del COVID prácticamente ya pertenece a uno, ¿no?, porque fue antes del halving, entonces pertenece a otro ciclo, ¿no? Y se mató a Bitcoin muchísimas veces. Muchísimas veces. A lo largo de este ciclo, desde noviembre, incluso en la caída anterior, yo creo que también se habrá escuchado que a Bitcoin se muere. Ya va, ya lo matan. Y, claro, el otro día hablábamos en la clase de, oye, ¿cuál es tu mínimo? Si Bitcoin se va a cero, tal, ¿no? Los chistes muchas veces que hacemos. Claro, yo no sé los demás, ¿vale? Pero si has comprado, como en mi caso, en su día, ¿no? Si has comprado Bitcoin de 3.000. ¿Te da miedo volver a 3.000? A mí no, o sea, si... No sé. Aunque tenga Bitcoin comprado más arriba. O aunque no tenga Bitcoin. Si no tengo Bitcoin, mejor. Si tengo algo de liquidez, por poca que sea, sería un buen precio, ¿no? No lo sé. ¿Cuál es tu precio mínimo para Bitcoin? ¿Vale? Y esto siempre es que es una burbuja. Tendríamos que ver las pérdidas que llevan muchas de las compañías que no son una burbuja. O a lo mejor es que estaban hinchadas como una burbuja y por eso no han tenido que caer. No lo sé. No lo tengo claro. Ahora, lo que sí tengo claro es quién mató a FTX. FTX estaba en el ojo de algunos que parece ser, ahora salen bastante, ¿no? Y salen noticias anteriores que avisaban de que parte de esos fondos que tenía la Media Research, NFTX, que no estaban respaldados por nada. Había avisos sobre ello, ¿vale? Para que, bueno, eran avisos que, al final, los propios medios de comunicación en sí ocultan, ¿no? No interesan. Y, bueno, parece ser que este muchacho tiene bastante influencia por muchos sitios, o ha tenido, o sus padres, o etcétera, ¿no? Pero, ¿quién lo mató? ¿Quién mató a FTX? Y ahora yo os voy a lanzar una pregunta. ¿Alguno de vosotros piensa que CZ es tonto? Porque yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. ¿Alguien piensa que realmente una empresa o dos mil millones en tokens se compran o se venden por un tuit? Yo creo que no. Pero estaba más que sabido y CZ sabía muy bien lo que iba a hacer y no sé cómo, no sé qué beneficio ha sacado de todo esto. En primer lugar, cepillarse al exchange que tenía ahí la cantidad de clientes que habrá recogido, evidentemente, en sus entretelas. Eso es seguro. Pero, claro, también, por otro lado, tenemos que ver la cantidad de gente que desaparece del mercado, que se han quitado un plumazo. Y luego, claro, ¿dónde están todos esos bitcoins? ¿Dónde están todos esos Ethereum? ¿Dónde están todas esas criptomonedas que han desaparecido? Imagino que les tendrán que hacer un seguimiento, a ver dónde narices han ido, si no han hecho, bueno, pues, algunas barbaridades, porque han hecho cambios ahí, parece ser. Pero, bueno, las que dejen rastro, pues, imagino que irán detrás de ellas. Pero, insisto, el que se ha cargado todo esto ha sido CZ. Porque nadie lo veía o nadie lo quería ver hasta que él dijo, ya se acabó esto, lo saco, lo digo. Y no tenía ninguna intención, es evidente, porque nadie en sus cabales, en sus cabales, y alguien tan inteligente como este señor, yo creo que ya sabía perfectamente el agujero que había. Por eso lo sacó, por eso dijo que lo iba a vender. Y luego dice, no, venga, que lo compro, para que le dé tiempo de terminar de vender. Y luego dice, no, no, no lo compro, que tiene mucho agujero. Si ya lo sabías, cabrón. Entonces, no es solo todo lo que reluce, ni CZ es tan bueno. Yo, desde luego, no pienso volver a Binance, solo tengo más claro que el agua. En fin, otra cosa que ha surgido en estos días es Wallet. ¿A qué Wallet me voy? Yo, insisto, o a Ledger, o te vas a una Wallet como la de Material Bitcoin, que por aquí debajo te dejo el link. Y os dejo por aquí arriba, si acaso, el vídeo. Creo que vale la pena. Creo que vale la pena. Porque es la única forma de que tú controles tu dinero. Controla siempre tú, tu dinero. En el exchange, lo justito. Timpan, toma las casitos. Y si aún vayas teniendo beneficios, a Ledger, a Ledger, a Ledger, a Ledger. Fuera. Que lo controles tú, no lo controle nadie. Tengas mucho, tengas poco, da igual. Antes me decíais, ¿cuándo me compro yo una Wallet de ese tipo? ¿Con qué cantidad? Pues si una Wallet no se vale 100 pavos. Sea una o sea otra, me da igual. Yo en el momento que tenga 1000 pavos, aparte, te traje un plan. Digo yo, eh. No sé. Si los quieres tener tú. Si tú no tienes tus claves privadas, no tienes ese dinero. No lo controlas. Lo único que tienes es un papel, una custodia, que ya habéis visto, para lo que vale. Exactamente lo mismo que para tenerla en el banco. Igual. Porque ahora, efectivamente, sí que hay gente, se puede reclamar, se puede decirle, oiga, que esto tenía un seguro. Sí, sí. Es igual que cuando se discute, no, si yo tengo 100.000 euros en el banco, y se va el banco a la mierda, el seguro tal, me va a dar 100.000. Mentira. No es verdad. Eso no es verdad. Una cosa es lo que diga la ley. Y otra cosa es la realidad posterior. En fin, ya cada uno que se lo piense. Bueno, pues si te va gustando, bueno, con la presentación, dás dándole al like, lo puedes compartir y esas cosas, y comenta, coméntame eso, a ver qué te parece. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Vaya vela fea de mis cojones. Que tenemos en el semanal. Es fea de narices. O sea, necesitamos cerrar por encima de 17.7 en semanal y por encima de 19, más o menos, a lo largo de lo que sería el mes. Porque fijaros que vela tan fea. Fijaros que la del mes anterior era super guay, pero de momento, solo de momento, la de este mes es muy, 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 muy fea. Muy fea. Se está viniendo. Está comiendo la mecha. De este mes. Entonces, bueno, pues a mí personalmente no me gusta un pelo. Sí que es cierto que, bueno, pues estamos a la derecha de la línea de medias. Eso sí es bueno, porque tarde o temprano buscará curvar. Pero, bueno, vamos a ver qué tal, a ver qué tal, qué tal se comporta. En semanal, en semanal, ya os digo, es muy fea. Teníamos que ir a atacar la media de 200, que es súper importante. Y, bueno, pues nuestra media naranja, que de momento nos está pegando collejas y no somos capaces ni siquiera de alcanzarla en cualquier acercamiento. Fijaros, el primer acercamiento que hubo aquí, para abajo, el segundo aquí, para abajo, el tercero aquí, para abajo, malamente. Y, bueno, pues una de las medias súper importantes y que nos van a decir cosas a la hora de levantarnos va a ser la media morada. ¿Vale? Esta es la media de 50 ciclos. Y es una media que normalmente, normalmente, en el momento que la pasamos, fijaros cómo pasó aquí, ¿vale? Ya nos habla de un mercado alcista, aunque, bueno, aquí lo que digamos, la criptoprimavera de la que hablaba antes, que tuvo su retroceso. Posteriormente, ya empezábamos a subir para irnos to the moon y nos fuimos con el COVID al carajo y luego el resto fue to the middle of the moon, a la mitad de la luna, porque no llegamos a tocar el cielo del todo. Pero, bueno, dentro de lo malo, pues tampoco podemos decir que fue malo del todo, ¿no? Pero no fue lo que se esperaba. Por otra parte, nuestro querido RSI, ¿vale? Ya hemos dicho que en el semanal lo rompimos, hemos hecho el pullback esta semana. Bueno, pues sería de esperar que la semana que viene empezásemos a tener otra semana positiva. Eso sería de esperar. ¿Quiere decir que la vamos a tener? Pues, bueno, va a depender de muchos factores, sobre todo de cómo se siga absorbiendo el tema de los exchanges que nos están dando por saco. Ya hemos visto esta mañana que tenemos una divergencia, que es una divergencia que suele ser el principio del fin, Va a los cuerpos, no valen las mechas, inclusive. Y, bueno, pues estas pequeñas divergencias, ¿vale? Aquí está alcista y aquí está bajista, pues son las que nos suelen dar las primeras, primeras, he dicho, ¿vale? Primeras indicaciones de que podemos irnos a la zona del suelo. Esto quiere decir que desde aquí ya es el suelo. No, 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 no podemos seguir bajando, tonteando, ¿vale? Y ya estamos muy, muy cerca. Ahora mismo hay gente que dice, vamos a rebotar ya los 30.000, ya, pero ¿qué tenemos más cerca? 30.000 o, inclusive 10.000, 30.000 o 15.000, 30.000 o 12.500. ¿Qué tenemos más cerca? Vamos a ser realistas, ¿vale? Y esto es lo que, la realidad de lo que hay. Pero pensar que realmente, después de que estos tiempos difíciles pasen, en un periodo, no creo que tampoco vaya a ser más allá de... Yo sabéis que siempre he pensado que la primavera del 23 será cuando hagamos un movimiento de este tipo, ¿vale? De haber ido al suelo y empecemos a hacer algo así. Lo mismo que pasó aquí. Muy parecido. Aquí en febrero, ¿vale? Este día, este 8 de febrero o 4 de febrero del 19, fue cuando, digamos, de alguna forma, con esa vela que hizo del 6%, del 6 y pico, ¿vale? Empezamos a subir. Hicimos lo que yo llamo, ¿vale? Los demás lo llaman de otra manera, yo no sé. Para mí esto es la criptoprimavera y es el primer impulso que debemos de buscar después del cripto invierno, ¿vale? Le damos una criptoprimavera con su retroceso. Este retroceso será para intentar aprovecharlo y a partir de ahí, a partir de aquí, se formaba ya la subida hacia los cielos, pero, bueno, aquí veis que tengo puesto el halving de Bitcoin. Bueno, pues vamos a ver qué pasa antes del halving de Bitcoin que tenemos aquí, en esta zona. Bueno, es que este ya, yo creo que se, ya está más bien por aquí, ¿vale? Vamos a ponerlos a mediados, a 22 de abril, me lo compro. Entonces, vamos a hacer una medición que ya hemos hecho, ¿vale? Ya hemos visto que eran 364 días, aquí al mínimo, y los que teníamos aquí también aproximadamente, ¿vale? Aproximadamente no, clavados. Es decir, si yo vuelvo a hacer la medición, ¿vale? Y me vengo aquí, esta semana, me dice que tengo, ahí, 364 días. Y si yo me voy al máximo, que se hizo en el 17, hasta el mínimo que se hizo aquí abajo, era ahí, ¿vale? Pues también me dice que son 364 días, clavaditos. Bien, pero ahora quiero ver qué pasó, qué distancia hubo desde el halving hasta que salimos un poquito hacia arriba, ¿no? Entonces, pues desde la fecha que tengo aquí marcada, aproximadamente, ¿vale? Todo esto estaba aproximado, nos dice que 469 días, ¿vale? 469 días antes del halving, bueno, pues tuvimos este inicio al alza. Bueno, pues 469 días antes del inicio ese halving serían aquí, no se está diciendo en enero, ¿vale? El 29 de enero del 23. Esa es la fecha aproximada que nos está dando, ¿vale? Vamos a ver si se cumple, si no, evidentemente, exacto no va a ser ni de coña, ¿vale? Esto es simplemente una medición, pues para que, bueno, pues para que quien la quiera tener en cuenta la tenga en cuenta y quien no, pues que pase límicamente, porque estas cosas ya sabéis que simplemente son juegos en los cuales, pues bueno, pues puede haber posibilidades de que pase, pues podría haber posibilidades de que pase. No sabemos si va a pasar y vamos, yo no lo sé ni de coña, eso es seguro, pero bueno, vamos a ver por aquí, tenemos bitstamp, ¿vale? dentro del rango en el que estamos, que es bastante interesante, lo que yo llamo quedarnos a mitad de camino, lo que acabo de decir en este ciclo es esto, aquí alcanzamos el cielo, aquí alcanzamos el cielo, y aquí nos rajamos, porque claro, teníamos el COVID atrás y eso que aquí había mucho dinero gratis, ¿vale? Bueno, pues hicimos este doble techo y hemos caído. Ahora, de esta línea de mínimos, veis estas dos líneas que hay aquí, salen a un mínimo y a otro mínimo y a otro mínimo, y aquí salen de este mínimo a un mínimo que hay aquí un poquito más abajo, con una mecha, entonces bueno, por eso tengo esos dos canales, y resulta que donde nos hemos venido a apoyar ha sido ahí, a esa segunda línea, al menos de momento, cosa que bueno, sobre todo los alumnos que lo habéis visto ya alguna vez, en alguna clase lo vimos, que además José Lillo nos dijo, bueno, pues yo creo que también puede ir por aquí la cosa y efectivamente, de momento por ahí está, pero ¿qué pasa? Que vemos a lo largo de todo este tiempo que no hemos perdido la media de 200, ¿vale? Aquí relativamente un poquitito, aquí no se perdió, aquí relativamente un poquitito con el COVID y aquí, pues la hemos perdido, es decir, estamos haciendo cosas que no han pasado anteriormente, se han cruzado la media, la EMA 20 con la 200, esto es súper bajista, pero súper bajista, se ha cruzado y no se había cruzado nunca, ¿vale? No se había cruzado nunca, fijaros, que aquí, en este segundo ciclo, se juntaron, no se llegaron a cruzar, ¿vale? y ahí hicieron y se fueron para arriba, en el siguiente ciclo, vamos, ni de lejos, fijaros la distancia que hubo, ¿vale? Pero claro, también se subió más y sin embargo, en este ciclo, claro, se ha subido menos, hemos hecho este doble techo y sí que, ahora hemos cruzado, incluso nuestra línea de nitro lo está cruzando también, esto no es bueno, lo que no se debe de producir y sería lo suyo es que la línea monada que veis que baja que sería la de 50 ciclos cruza la de 200 porque eso sería muy, muy malo, muy, muy malo, ¿vale? Todo esto, igual que en una semana te hace pupa o incluso la semana que viene la semana que viene puede seguir haciendo pupa igual que pasó aquí, ¿vale? Toda esta caída o fijaros aquí en dos semanas, en mayo del año pasado, ¿vale? Pim, pam, pues te vamos a tener una semana muy mala la semana que viene, pero también recordar que fijaros, una, dos, tres, cuatro, cinco semanas y hizo todo este recorrido a la alza en todas esas semanas, ¿vale? Evidentemente, después de haber hecho aquí una acumulación importante, pero, ¿qué pasa? ¿vale? Pasa que muchas veces en todos estos recorridos, fijaros, esta caída hasta aquí y como sin embargo en una, dos, tres semanas, ¿vale? Incluso con esta semana roja por medio, una caída de aquí, pam, horrible, se recupera, fijaros que esa caída fue tremenda, o sea, que no es que se vino a un mínimo de un 47%, 48%, y en una, dos y tres semanas estaba otra vez ahí, incluso en dos semanas estuvo ahí, ahora se vino abajo, pero bueno, vamos a contar la vela verde, entonces, igual que Bitcoin te lo quita, Bitcoin te lo da, igual que Bitcoin te lo da, Bitcoin te lo quita, ¿vale? Bueno, y en eso estamos, estos son meses, voy a hablar de semanas, pero son meses, bueno, son semanas, perdón, miento, entonces, bueno, vamos al gráfico de cuatro horas, que es un gráfico interesante, ¿y qué nos dice el gráfico de cuatro horas? ¿y qué nos dice también el gráfico de una hora? Nada, no nos dice absolutamente nada, es decir, nos dice, estoy plano y estoy esperando a que pasen cosas en días de diario, aquí en cuatro horas no dice igual, estoy totalmente plano, ¿veis el RSI? y estoy esperando a que pasen cosas en diario, que haya alguna noticia, que se confirme cualquier cosa y que después de caer esta banderita que he hecho, pues haga o haga para abajo o para arriba, tiene pinta de irse para abajo, entonces, bueno, cualquier liquidez que guardas, pues buena es, sí que es cierto y mola que por ejemplo en cuatro horas vemos que el RSI está en una zona de bastante desgaste, aunque está haciendo estos dientes de sierra, tiene un desgaste importante, estamos muy cerca de una zona de sobreventa, estamos muy por debajo del 50%, estamos ahí en la zona del 37%, con lo cual estamos a 7 puntos del 30%, que es esa línea que tenemos ahí marcada, apunteada, y bueno, pues cualquier caída por debajo de ella es una sobreventa importante para un rebote, ¿podría tontear y hacer un doble suelo y tirar arriba? Sí, pero es que todavía no veo yo muchas ganas, por lo menos, claro, es que nos ha pillado con el viernes por el fin de semana por medio y bueno, pues vamos a ver qué tal, con qué ánimos abren los mercados mañana y a ver si de verdad se nos contagian un poquito esos mercados tradicionales que nos puedan ayudar un poquito porque desde luego el SP500 cerró, pues bueno, como con ganas, que me he quedado con ganas ahí de subir, ¿vale? Y el volumen pues de un día a otro no varió, fijaros, el volumen muy parecido de una vela a la otra y está súper larga y está muy pequeñita, es decir, se concentró una gran cantidad de volumen de compra en esta vela o de intercambio, ¿vale? De intercambio ganando los alcistas, vamos a llamarlo así, es igual que mucha gente se piensa que cuando Bitcoin cae de esta manera eso se volatiliza y desaparece, no, no, todo esto que ha caído, que han vendido, sobre todo la segunda vela, que fue una vela de pánico, eso lo compró alguien, por eso rebotó de esta manera, esto lo compró alguien y rebotó, pim, pam, ¿vale? Recordar que todo lo que tú vendes lo compra alguien, siempre, siempre, siempre y esto que vemos aquí no son futuros, esto es Binance en spot y punto pelota y esto es Binance, si nos vamos al BLX, ¿vale? el índex de Bitcoin, ¿vale? podemos ver perfectamente los volúmenes de estos días, fijaros que inclusive ayer, ¿vale? con toda la que había, pues fijaros, el volumen no fue nada malo, este es el volumen medio de todos los exchanges, lo que pasó, un pepinazo importante, una recuperación súper importante, ganando los alcistas con muchísimo volumen en esta vela, del jueves, la del viernes, bueno, pues fue rojita, pero bueno, con una recuperación de medio cuerpo, y bueno, pues vamos a ver qué tal el fin de semana, que bueno, suele ser bastante nulo, y a partir de ahí, a partir del lunes, martes sobre todo, ya sabéis que el lunes hay menos volumen, pero bueno, con la fiesta que está habiendo, pues vete todos a ver, creo que podremos empezar a ver cosas, de momento, igual sigo siendo la opinión de que las compras, evidentemente, en estos precios son buenas, está claro, pero que hay que guardar, que hay que ver un poquito los toros desde la barrera, y esperar a ver qué narices pasa, porque los daños colaterales que está habiendo, y todo esto que ha matado FTX, todavía está matando a muchas más empresas de las que podemos pensar, y bueno, pues hay que tener cuidado de cómo nos puede repercutir a nosotros, en principio las dos líneas rojas que marcamos en su día, con esos dos máximos posteriores, de la caída de 2017 e inicios del 2018, nos vinieron bastante bien, ha sido un clavadito, muy bien de momento, técnicamente, creo que debe de volver a bajar a los 15.800, 15.600, para volver a retestearlo, porque si lo toca una vez, normalmente lo toca dos veces, igual que cuando tocamos los 17.700, lo normal es hacer un doble suelo de una forma o de otra, cuando lo hicimos esta vez, parecía que estas caídas, o incluso esta, y hacíamos, joder, se ha testeado bastante bien y nos vamos para arriba, pero claro, esta noticia nos ha machacado, nos ha matado, y bueno, pues ha acelerado quizás ese proceso de caída que teníamos que tener, bueno, pues bienvenido sea, al final esto es adaptarse o morir, y seguir buscando esta línea, yo sigo buscando esta línea de tendencia, la zona de los 14.400, más o menos, 14.300, dependiendo del momento, pero bueno, ya sabéis que si afinamos demasiado a veces podemos no comprar, y iremos viendo cómo evoluciona el mercado, por lo demás, chicos y chicas, bueno, pues tener cuidado, mantener un poquito de liquidez y que la paciencia que falta vuelva a hacer, nos va a hacer, digo, vuelvo a insistir en ello, os acompañe, chao, chao. forex, no, yeah, mejor, Gracias por ver el video.